¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy NatuChin y hoy vamos a estar reaccionando a Khan, historias que me lo están pidiendo, así que nada, acá les traigo esta reacción, perdón por tardar tanto, es que tengo varias reacciones que hacer y que evitar, así que nada, comencemos con este vídeo. Noches de infortunios, madrugadas 12 horas en junio, y un hombre sin medios, con 15 tuve que dejar los estudios, lucho por mi imperio, no busco problemas, ya no juego sucio, me mato en silencio, no cumplo mis sueños, me canso y renuncio. El niño se guió con su abuelo, tuvo a su gente lo malo y lo bueno, si llueve... Al parecer Khan nos está contando un poco de su historia, wow, es muy fuerte, simplemente lo crió el abuelo. Pues nos mojaremos, vuelvo con barro en mis zapatos nuevos, recuerdo veranos, muy lejos del barrio, llorando porque quería veros, sudadera y fríos de enero, me metí en dios que nunca busqué yo, firme y caminando, comiéndome el mundo, tuve que vencer al miedo, ahí fuera quería andarme guerra, nunca vi mi sangre en el suelo, no sé qué pasó pero cambió mi prisma, yo tenía un corazón lleno, cambié acumulando diez años de daños, odio recuerdos me llevo, saciando mi sed, bebiendo algún rona escondidas con algún amigo. Realmente es la primera vez que reaccionó a Khan, nunca lo escuché, wow, y esta canción literalmente me está impactando demasiado, yo no sé si será su historia pero si lo es, es tremendo. Le debo a ese yo que estuvo conmigo, wow, es que realmente es cierto, si te caes te tenés que levantar voz si no hay alguien ahí para ayudarte, ¿no? Le debo ser yo a quien estuvo conmigo. Le debo ser yo a quien estuvo conmigo. Le debo ser yo a quien estuvo conmigo. La historia de hinchaba el corriente, siempre contra lo mismo. No puedo dormir, hay una voz que me habla desde niño. La gente que estuvo a mi lado me recuerda porque siempre brindo. Y yo estoy aquí, esperando que mañana esto sea distinto. La música escucho mi historia, mis demonios quieren escribirla. Yo voy a darte mis memorias, tú cuida muy bien esta cinta. Y el día que me muera decir que fue sano, que ese hombre no pudo sentir más. Quitadme la cruz de la espalda, lloradme y seguid vuestra vida. Viví suficiente agachado, hoy escribo las penas que trago. Por falsos acabé en problemas. Por falsos acabé en problemas, wow. Es que a veces uno se cree que los amigos, que son amigos buenos. Y realmente no te llevan a hacer cosas que uno jamás pensaría que fuera a hacer. Quise manchar mis manos. Mi cuenta mancaría más ceros. En mis ojos los suelos más caros. Wow. Es que realmente, como dijo él, es que... Uno piensa que es difícil no poder llegar a determinados sueños por la falta de dinero. Cuando en realidad, un poco sí es difícil. Pero si uno se lo propone que quiere ser tal cosa y lucha por eso, realmente lo puede conseguir. No importa. Los recursos van apareciendo así de la nada. Tampoco hace falta ser millonario para poder alcanzar ciertas cosas, ¿no? El dinero no lo es todo, como vengo diciendo en varios videos. Jugando sin saber las reglas. No importa, todo está en los dados. Gracias a la gente que quiso ayudarme. Gracias a quien me dio ayuda. Si algún día soy alguien, pienso compartir con ellos toda mi fortuna. Haremos historias. Tú solo confía en mí, no temas la altura. Gracias por oírlas. Algún día seré yo quien oiga la tuya. Yeah. Yes, it's me. Es muy cierto en esta parte que él dijo porque cuando a uno le va bien, después aparecen los amigos. Y cuando estabas mal que me hizo acordar literalmente a alguien que conozco que no merece la pena llamarle amigo. Cuando está todo bien aparece y cuando está todo mal. Si te he visto, no me acuerdo. Muy buen tema acá. Esté. Esté. Gracias por ver el video. Me gustó, me gustó mucho que fuera así todo en blanco y negro, como obviamente contando la historia. ¿Qué puedo decir de Khan? Realmente me gusta mucho su voz, la música increíble, el video también, lo que quiso transmitir con esta voz. Con cada frase que iba diciendo, creo que fue muy claro. Pero me gustó, me gustó muchísimo, así que muchísimas gracias por hacérmelo escuchar. Realmente no lo conocía y literalmente como que me voló la cabeza. Y nada familia, hasta acá este video. Si quieren que siga reaccionando a Khan, déjenmelo en los comentarios. Denle muchos likes, compártanlo y nosotros nos volveremos a ver en un próximo video. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. No dejes de sonreír y disfrutar la vida.